y muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a iron hit es un juego que hace poquitas semanas que ha salido en xbox y bueno es un juego estilo retro muy similar a los contra por no decir que nintendo denuncia a padwall por plagio y sin embargo contra conami no denuncia a este juego por plazo básicamente está muy basado en el en el contra pero no tiene nada que ver con con él es una historia bueno si digamos hay movimientos como la voltereta que es igualita sabes cuando saltabas con el contra o el super pro contento no lo queráis es igualito del salto y bueno vamos a echar una partida lo que no tiene es bombas o sea no tiene especial de tirar una bomba para que darte muchos enemigos de encima pero por lo demás está muy chulo el juego ahora lo veréis lo voy a subir entero para que lo veáis y sepáis lo que actualmente está a 20 euros en la store pero bueno si lo pilláis a 10 lo podéis pillar a 10 es un juego que entretiene y se puede jugar a varios jugadores como veis como igual que los contra seleccionar nivel bueno esto es bueno primero vamos a seleccionar personajes que que hay que desbloquear los que es esto tío este momento después de los colores vamos el casco lo que se puede cambiar todo como veis podéis poner cualquier traje y luego cambiar el casco por ejemplo interesante bueno hay que desbloquearlo igualmente estas son las pantallas que hay en el juego son nueve pantallas bosque torre tren base cielo ciudad rascacielos luna base luna entonces lo que vamos a hacer es empezar desde el principio bosque la dificultad depende independiente la dificultad que pilla y tendréis más vidas o no en de hecho no hay que yo sepa logro así sí que ahí sí pasarte la torre normal o superior sin perder una sola vida vale un bosque sin que ninguno de tus núcleos aliados toque el suelo bueno esto no lo vamos a hacer ahora esto ya lo haría pásate la ciudad difícil en 10 minutos que es bastante complicado no os penséis que no la han puesto por menos menos de 40 segundos mientras se derrumba o sea tampoco es tan sencilla consigue todos los demás logros vale eso no normal destruye todos los motores de la nave estoy alucinado con esta porque yo creo que siempre destruye los motores de la nave ya lo veréis porque voy a enseñar el juego entero sí pero no no hay ninguno que te diga a pasarte el juego en difícil con lo cual yo recomiendo que lo empecéis en fácil que lo probéis porque aquí tendréis 30 vidas y en difícil tienes 5 o 7 vidas sé como mucho si empieza como es un juego estilo retro pues no hay pues no hay un doblaje ni siquiera te tienes que guiar con lo que por lo que ves en la pantalla no 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 este personaje es el sistema y hay un loro que hay que pasarte lo todo las pantallas con este personal que no sepa ahí no 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 yo juego con el paz puedes jugar con el joystick en lo lógico normal de juego con el país todo apretar que hemos playado las balas son infinitas las normales y las que vayas empleando también es como un contra igual el rey del saltos igual creo que no tengo cerrado esto de notificaciones efectivamente no molesta así no me salen las notificaciones como digo vale 20 euros yo los he pagado bien a gusto pero si queréis esperados a que va a tener presión vosotros mismos no 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 a lo más rápido y tan rápido la SS es brutal bueno también decir que en difícil no solamente es que tengas menos vidas sino que te salen muchos más enemigos pero muchísimos más enemigos, es una brutalidad a mejorar el disparo me lo salto quien se pase la ciudad en 10 minutos en difícil tiene mis respetos porque yo lo he probado por eso lo digo no es que sea imposible pero es una brutalidad se pasa se pasa no les ha pasado un huevo nooo me cago la leche no es que sea imposible no está de granada 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 no es que tiene acudir la de gloria que es�� por esto que tiene más dps aplasta tripos y me acuerdo cuando lo vea así de los más jodidos que haya a poco pero le he rozado tío como mala os amada de hecho la alarma principal tiene mucha cadencia cuando se acabe el level se puede romper todas las letras de hecho hay un logro por romper toda el level clear todas las bombillas del level clear y os dan puntos por hacerlo perdido las vidas que lo vamos a hacer esto no, bueno esto no estamos en normal pero el normal tendría que pasármelo sin morir esto esto es la bomba 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 Cuidado, pues. Me la juego ahora, eh. Buah. Vamos con el otro. No me gusta mucho el arma. Hostia. Fruta. No me ha saltado por abajo. Que bien. A mi me la he jugado porque pensaba que lo mataba ya, eh. Pero bueno. Total, ya me habian matado. Y no estamos jugando en normal. Osea, nos salta bien. Si no me equivoco, en normal hay quince vidas. La mitad, creo. O 20 a lo mejor. Ya lo mira, a ver. Esquerque espera. Que bien. Osea, nos va a seguir. Osea... Pues fuera. Osea, nos va a seguir. Vamos a seguir. Tres. Osea, nos va a seguir. Osea, nos va a seguir. Vamos a seguir. Y es que pronto sale, ¿no? El Yuri. El que ha salido al principio. El que ha salido al principio, ¿no? El que ha salido al principio. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a pasar que se me va a pasar. Hostia, no puede ser tío, me cago con los que salen por los lados. Hace como el contra, osea puedes disparar mientras haces la voltereta. ¿Qué pasó? Cren, raña. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Supremo! Es pistola atrás, he tenido que dispararle para que no me... ...cazar, no río. ¡Supremo! ¡Supremo! ¡Hostia, lo que ha salido bajo tierra! ¡Vamos a las evenistas! Ah si te ha surgido la bola, o sea, nunca me acuerdo eh... ...estoy en la caja pero eso en la bola no... ...viene botándote, es que va además. Bueno, el Monster Hunter Wilde me lo he cogido en físico ¿Por qué me lo he cogido en físico? Porque me vienen más cosas útiles para mí Digamos que lo que viene por 120€ Las skins y todo eso No me da nada, pero absolutamente nada Eso no me sirve para nada además Y vale lo mismo y siendo digital Es que es increíble, hombre A mayor precio por lo menos lo tengo digital Ahí lo tengo físico Y tengo cosas ahí, bueno, incluido la caja de metal Ya se me lo como ¡Uuuhu! ¡Uuuh! Pero vienen más ¿Te crees? Mira por debajo ¡Hostia! No está muerto Hostia, tío, él que ha salido del fuego ¡Otra bomba! ¡Esta vez! Vamos a hacer solas tomando el nombre ¡Malditas larvas! La verdad que estos juegos se echan de menos Estos juegos así retro Estilo retro pero modernos Los juegos de antes eran que viciaban Estaban chulísimos No seguían tanto en online Sino en el cooperativo local Porque traían los amigos a casa Y la verdad que pasaban pues un buen rato No son muy largos Pero dificultades suelen tener bastante Esta parte, esta parte de la jodida Hostia, tío, lo he tocado Y otra vez Vamos a saltar reto Tenía que haber saltado hacia él A ver, un poquito de error porque van a disparar el oso A toda mecha Si, parece que este trozo es un poquito estilo Resident Evil la película No lo discuto Hostia La explosión no me había dejado ver bien ¿Qué tal eso es el bicho de este lado? Ocho, el cojo de ayudar ¿Qué tal eso es el bicho de este lado? Y ya es como ganar Entonces, HHH Plataforma de acción que es lo que son estos juegos para pasar el rato y están muy bien conseguidos por cierto he visto el primer capítulo de Dragon Ball Daima me parece un mojón pero muy grande a que le guste eso enhorabuena tío, bienvenido larga vida Dragon Ball Z no es por el spoiler pero ya empieza la serie que tanto que los habitantes de planeta tierra que son muy fuertes o sea que ya saben que son más fuertes que los que gobierna andan por hecho ay que si no me agacho ni le da hay que llevar la Otro juego del estilo que está muy guapo y todavía es más difícil que este es el Houndown, este está muy guapo, mal, este es más largo este sí que tiene cuatro mundos divididos en cinco fases cada mundo en la que solamente batallas que cada uno es más difícil la cara la face muérete no me gusta este arma ¡oh! bueno me la has quitado no pasa nada no tenemos que decir no tenemos que decir vale, estos son soldados nuestros Kauks están defendiendo no me la has detectado muy pesa porque desde el principio con el arma que llevo reservando toda la pantalla y a lo mejor me lo hubiera hecho más fácil de la pantalla ostia, el pequeño va, ya no ha salido ostia, ahora por abajo va .... va, ya no voy a estar al final vale que gew está me cago en satanás no dale ahora creo que viene la de la nave con lo cual hay que destruir todos los motores es que yo siempre lo destruyo todo, que no lo puedo intentar si, es el de la nave es el primero que se ve ahí si el de arriba no cuenta no se puede saltar ninguno si el primero que hemos visto porque es que si no estoy flipando que asco de arma cambia me va no se puede saltar debajo De momento voy, no sé, estoy liquidando todos los cañones, ¿eh? A ver si veis al que me falta porque yo... Ahí vio. a no ser que el misil ese que se ha pasado para atrás cuente como motor de la nave no... no es el motor de la nave vamos maldentro no había ¡Suscríbete al canal! 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 Pues esta sí, esta es la que hay que hacerse 10 minutos. Lo de la ciudad, eh, difícil. Y, pues, y me diréis, bueno, pues no está difícil. Hombre, si queréis cuando acabe la partida es lo poco para que veáis cómo cambia. La dificulta, aparte que tenéis, eh, 7 vidas o 5 o no, yo ya lo he probado. ¡Frontco! ¡Frontco! No había visto el debajo, eh. ¿Otra vez? Ah, se me ha cambiado el lado Como se sabe que ya no puede hacer mejora Pues se me ha cambiado, bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es la alquera Vaya, vaya Con el Dragon Ball Pobre hombre, menos mal que se ha muerto Pero aún así, le van a joder la serie Y lo que puedo decir Fuera del spoiler Es que es después de la saga del Q La saga de Dragon Ball Z La última, pues después de eso Es cuando está en la edición Dragon Ball Diamond Que el primer capítulo Dura Media hora Para quedarte Con la cara de decir ¿Qué es esto? ¿Sabes? Mansión monstruosa Vamos a poner ahí ¿Qué? Vamos a poner ahí Vamos a poner ahí Cuando ya tienes un lado ¡Hostia! Uy, 222 ¡Tú, fíjaj! Buena ¡Suscríbete al canal! Voy a cambiar a la otra, la principal, o sea la de serie, que ya os digo que la de serie fue buena. Hay un logro que tenéis que matar a este jefe, solamente rompiendo uno de los nidos donde salen los bichos. De hecho es mejor y otro logro que es rompiendo todos los nidos de los bichos. Es que por cierto es más peligroso cuando se le rompe o que dispara más con ese ojo. ¡Siete minutos hemos tardado y hay que hacerlo tres minutos, eso que es un faraón me parece esquelético, lo que nos ha dado en el rango 8. Es una rango nueva. Oltrema, olema doble mezcle. ¡Oh! ¡Bah! ¡Maldito gusano! ¡Se me matará! ¡Maldito gusano! ¡Para eso está! ¡Para eso está Ramón! ¡Monsters Handlewise! No es que me entusiasme lo que veo, hay jefes que si me gustan muchísimo pero lo que veo en el mundo en general no me acaba de de molar del todo sobre todo el tema de la jugabilidad que han ido para atrás o sea, hacen en Monster Handlewise que es una jugabilidad hacen lo que quieres básicamente y y en este se lo quitas esa libertad de movimientos y todo pero pero bueno hay monstruos que son espectaculares tampoco lo del agua lo entendí mucho cuando salía el pececito a ti te llega el agua a las rodillas y al bicho pues es capaz de sumergirse y hacer olas a tu altura no es que esté lejos o se va acercando y tú de penas físicamente al bicho este es muy bueno ahora sí que es el combate definitivo con este contra este ¡oh! me ha dado y eso creo que he pensado que la había saltado encima ¡surema! ¡ah! mal logro contra este ya lo tengo ¡hostia! ¡hostia! ¡que ha tirado fatal! no 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 si si rollo retro pero como veis es bastante modernito su estilo retro ahí no se puede disparar a este es verdad el level real es el unico level que no se puede disparar bueno y ese es el ultimo ahora vamos a la luna y esta de la luna primera era bastante jodida pfff mas lentitud no por dios cambio no sabia que salia piche de ahi yo veo la tomatina no me ha dado no me ha dado no me ha dado no me ha dado bastante como soy de esta epoca pues me encanta pero es que ademas es que ficción no me ha dado acompanyaos no me ha dado no me ha dado no me ha dado la lava no me ha dado ¡Hostia! Me he caído un agujerito, tío. Ahora me he tirado yo. Quería disparar para abajo y la he moldeado. ¡Ah! Me pica nariz. La gilipollas que he hecho ahí. Me pongo, esto tiene más amplitud para una pantalla... scroll lateral. Casi que no. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Voy a haber pasado! ¡Puse! No me la he quedado, por favor. ¡Basta, sí! ¡Voy a haber! ¡No tengo miedo! Primera vez que lo hice pues no veía que estaba, que había un bordillo que había que atravesar, saltar hacia abajo, este quien era, ah si, profeta de carne, vasallo de iron Bastante sencillo Ya estamos con los musanos Usanitos me hace enemigo Vamos a empezar a pegar la velocidad, si Toma el vento Ya yo creo que tienes que matarlo sin destruir ninguno de estos ojos Ninguna torreta ocular pone ahí en el logro Y una vida mal Perdido 6 al final Y 4 lesión el jefe Van Gogh 10 un mono tío Y borila ninja parece eso Y esta creo que es la última Creo que si Es bastante corta Pero el jefe pues mola Ya veréis como Como los que sois de la época recuerda algo el jefe Otro K Te 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 te... ah 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 whatever hostia... No estamos con los lásercitos. ¡Oh, me dio! ¡Supaso! ¡Han corrido de repente! ¡Han corrido de repente! ¡Han corrido de repente! Voy a apetarse la mandíbula. 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 Y este es el final. Ahí se ve destrozada. Nos hemos quedado sin luna, eso sí. Verdad, sin la luna, pues la gravedad nos iríamos a tomar viento, básicamente. Vale, pues ahora, ya hemos acabado la campaña. Antes de cortar, vamos a probar qué hacer. Primero voy a cambiar el personaje, a ver qué hay por aquí. Un plátano. Un toque de la tecla. Y esto es la cara de científico loco. También me mola. Un cavernícola. Un único. Un río. Vamos a ver el científico loco. Seleccionar. Hemos dicho la ciudad. En difícil. Y bueno, ya podemos rezar. En serio? Falta cadencia, tío. Falta cadencia, tío. Pues quéica ha salido del suelo. Tienen 10 minutos. Como midire. Vamos a correr. Igual también. ¿Veis las midas? Es que tengo siete. Lo que yo le digo. Vamos a ver. Joder, si es que estos francotiradores son duros. ¿Otro franco? No me jalas. Me estoy jodidísimo. Queda una vida. Queda una vida. ¡Gracias! ¡Gracias! El asos sí que quita vida, ¿eh? ¡Venga, venga, 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 venga! No tenemos vida, pero... ¡Wow! ¡Te cago en el demonio! ¡Ahora disparan también las bolas! ¿Estás también, en serio? ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Esto es increíble, tío! ¡Es increíble! ¡Por Dios, que disparaban también las bolas esas, ahora también! Pues nada, chavales, para que veáis la diferencia del modo difícil al modo fácil y, bueno, no saben tener en el tema de vida sino el montón de personajes enemigos que salen, quiero decir y encima son más duros, ¿eh? Espero que os haya gustado, no olvidéis el comentario y darle a Iron Hit... Iron... ...Mid, perdón... Iron Hit... Un buen juego que salió hace pocas semanas que está 20 euros en store, muy chulo ¡Hasta luego, Deu!